Hey, gordito, ¿cómo nos van a dar esa mención de honor por buen comportamiento? Ustedes dicen que conducta buena, no. Pero hemos tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Voy a ir a hacer lavar el carro y tengo que ir a reclamar unas cosas allí a la notaría. Yo le hago lavar el carro. No. Yo le hago ese favor. Yo soy así de buena gente. No, papá. ¿Ustedes están botados? Negro, yo le ayudo. No estamos esos para ayudarnos. No, ¿y dónde lo vas a llevar a lavar? A un lavadero muy bueno. Negro, yo le lavo el carro. ¿Pero en serio? Sí, yo. Usted me entrega este equipo. Yo le hago lavar el carro y usted va a hacer las otras vueltas. Me trae factura. Negro, vaya y haga su vueltecita. Usted paga y me trae factura y yo le doy 10 mil pesos más por el pago. No me va a dar la plata todavía. No, no. Es más, le va a dar 10 mil más por la vuelta. Háganle que yo me lo lavo. Ve, yo le lo mando a lavar. Yo le lo mando a lavar. Ya voy para allá, negro. Ojo, pues, gordito, no se ponga con cosas malucas. ¿Qué? Háganle el pago. De una, de una, hermano. Hey, Diego, qué pena, hermano, la demora. Venga, pues, para que la demue el carrito. Creo que una, hermano, yo lo lavo a lavar. Muy bueno. Ah, pero esto aquí sí es legal. Sí, oiga. Esto aquí puede parquear, no llega a grúa. No se preocupe, que esto acá es más legal que cualquier cosa. ¿Qué me voy a ganar esta platica allá, hermano? Huepucha, necesito un trapo, ¿no? Dejé el trapo por allí, yo. ¿Qué bote hago? Eso no lo pago yo. Veo, popó de gallina. ¿Mos cuidado el dueño de este carro, hermano? Ah, sí, no. Es para comprar unas 50 cabezas de pollo. Sí, 50 cabezas de pollo. Sí, hágale. Para ver cómo es la cosa mañana. Ah. No, 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 no. Es que, ay, hombre. Ey, gordito. Negrito. ¿Qué está haciendo, hombre? No, bebé, jugando a fútbol o qué. Ah, y grosero y todo. Negro, lavando carros, haciendo plata. No, no, pero es que usted me dijo que va a ver las llaves del carro mío. No, ¿cómo va a lavar un carro acá? ¿Usted no sabe que eso da multa? No, negro, aquí quién me está viendo. Un salario mínimo vigente legal. ¿Un salario mínimo? Le cobran por eso y además lavar carros en vía pública. No, gordito, ah, no se puede lavar carros ni en ríos, quebradas. Quebradas. Ni nacimientos de agua. ¿Y qué? ¿Y por qué no? Todo eso está prohibido, hermano. ¿Por qué no? Si las quebradas son infinitas. O sea, hay mucha agua para botar negrito. No, no, eso no se puede lavar así, hermano. No, gordito, a ver las llaves. A ver las llaves que me voy, hombre. No, si quiere, no, no, pues, si quiere, le hago fiesta y le hago un baileón, no, pues. Ah, le regalo el sombrero porque... No, cuál sombrero, mire, qué va, hombre, sombrero. Ah. No, gordito, en serio, que así no es la vida, hombre. ¿Qué cree que la vida es un juego? Ah, negro de enojo. No, otra vez con el negro bravo. Eh, gordo, ¿qué está haciendo, hombre? No, gordo no, gordito. Y lavándole el carro, mijo, vea. El negrito me dijo que eso era ilegal. No, Diego, no le pare bolas. El negrito es muy cascarravo y él es muy bravo. No, préstamela ya eso, yo me voy, hombre. Ah, ¿y no me vas a pagar? ¿Vos a pagar qué, hombre? La lavada. No. Bueno, este no estaba tan bravo como el negrito. Este man que también se fue todo asado, ¿eh? Ah, gordito, hermano, en serio, que yo ya no sé qué hacer con usted. Yo ya no confío en usted. No, ya no me vuelvo a lavar carros, negrito. No, pues no, si quiere, siga la banda, hombre. Eh. No. Tantos problemas con usted. Sí, negrito, me disculpe. ¿Usted imagina dónde le cobran esa multa? ¿Cuánta multa es? Un salario mínimo mensual. ¿Ve cómo es? Sí, un salario mínimo legal mensual. Eso. Uy, negro, soy mucha puta. Son como 786 mil pesos. No, negro, tampoco. ¿No? Claro. No, gordito, y vea, lo que yo le digo a usted, hay que cuidar los bosques, hay que cuidar el agua, hay que cuidar el medio ambiente. ¿Qué le vamos a dejar a los hijos de nosotros, a los nietos? Hay que cuidar el agua. Claro, a este ritmo que vamos, vamos a acabar con todo, hermano. Negro, pero el cuerpo no es pues 70% agua. ¿70%? Sí, no. No, pues usted está inundado. Usted es una represa, le digo. Ok.